Bonita, inocente, pequeña, adolescente, 15 años una nena que de amor no mucho entiende con amigas disfrutando Las noches en un baile, toda una señorita que solo dar besos sabe, la mejor nota en la escuela terminó la secundaria, su madre orgullosa de su pequeña mimada El tiempo no se pierna, se hace nuevas amistades y entre ellas se enamora de un chico mucho más grande Sin tener experiencia no lo sabe controlar, el solo se aprovecha y le mente que la va a amar Se agranda su ilusión y el juega sin pensar en que es su primer amor y la puede lastimar Juega al enamorado y entre la gente la esconde, límite para verte, pone hora, día y donte Ella confía en su hombre, dice que eso no interesa, entiendan que lo ama y que solo es una nena No la reten, no le digan nada, si ella se equivoca es porque lo ama No la reten, pobre adolescente, es víctima de alguien que solo le miente Le llena la cabeza haciéndole saber que seguía con ella si su primera vez era él Adueñándose de su timidez, ella no quiere perderlo y dejo que toque su piel Volando hasta el cielo ella le hizo el amor, le repetía un te amo que nunca le devolvió Y así todo terminó, cada cual para su casa muy nerviosa y a la vez con una sonrisa en su cara Día que pasaron se empezó a sentir rara, el doctor contento dijo, estás embarazada Todos preguntaban, ¿y el padre dónde está? Y ella ni contestaba, llamadas al celular Desapareció, dejándola solita, pobre niña por amor confió en alguien que se borró Ahora una vida en su vientre, espera por nacer, no la reten, fue inocente, para ella fue su rey Por amor no es otra madre adolescente y de nuevo desaparece otro cobarde, no la reten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!